¡Qué perrazo! ¡Sí! ¡Háblanos de golfo, Peggy! ¡Qué perrazo! Peggy cantaba en los bares perrunos. Él es un vagabundo y muy guapo. Además, no hay como él en el mundo. Y espero que no cambie jamás. Tal por cual, vagabundo, sin vergüenza, sin moral. Un galán muy tremendo. Hasta a mí con él me ha ido mal. En cualquier lugar puede aparecer. Causando un grave problema. En él no puedes ya creer. Para mí es un dilema, es fatal. Vagabundo, es así, no hay más que hablar. Es el mejor vagabundo. Por su rumbo yo quisiera vagar. Junto a él quisiera vagar. Junto a él quisiera vagar.